En la clase anterior ya habíamos implementado nuestro cliente con el Autocomplete. Implementado con JavaScript utilizando Ajax con jQuery y User Interface. Ahora nos vamos a ir a implementar las clases y la interfase del modelo. Vamos a partir con la interfaz CrewRepository para el producto DAO. Así que nos vamos al Package, a DAO. Acá tenemos la interfaz para cliente DAO. Vamos a crear una nueva interfaz. Y producto DAO. Esta variedad va a extender de CrewRepository. La vamos a importar. El tipo es el tipo de la clase Entity, producto. La importamos. Y en Serializable se cambia por el tipo de dato del ID. Sería long. Ahí tenemos implementado nuestro CrewRepository para producto. Sin embargo, necesitamos un método que realice una consulta, una query. Pero que sea a través de un parámetro. En este caso del término. Por lo tanto, tiene que realizar una consulta whereLike. Donde el texto coincida con nombres de producto. Entonces tenemos que implementar un método personalizado. Pero acá estamos utilizando interfaz. La interfaz CrewRepository. Vamos a escribir nuestro método sin implementar. Nuestro método del interfaz que no tiene implementación. Va a retornar un list de producto. Vamos a importar el list de JavaUtil. Buscar por nombre. Va a recibir un parámetro. Que sería el término o el texto. O el nombre del producto. Pero acá de alguna forma tenemos que implementar la consulta. Con el Like. Hay dos alternativas. Pero vamos a ver una primero. Y después vamos a ver la otra. Primero usando anotaciones. Acá tenemos la anotación query. De DataJPA. La vamos a importar. De DataJPA Repository. Y acá podemos realizar la consulta. Esto sería un select a nivel de objeto. A nivel de objeto Entity. No es a nivel de tabla. Acá el P sería de producto. Es un alias. Que le vamos a dar. From la clase Entity. Producto. Ahí le estamos dando el alias. Entonces. Where. P.nombre. Cuando el atributo nombre. Sea igual. Utilizando Like. Cuando usamos Like. También usamos porcentaje. Para la búsqueda. Con signo pregunta. Hacemos referencia. Al parámetro. Entonces va a reemplazar. El parámetro 1. En este caso. El término. Entonces cuando el nombre. Sea igual a término. Ahí tenemos implementado. Nuestro método. Con la consulta. Entonces el siguiente paso. Es modificar. La clase Service. Que es la clase que interactúa. El controlador. Nos vamos a Cliente Service. Y recordemos que un Service. Es una fachada. Para trabajar con DAO. Por ejemplo. Acá tenemos. Cliente DAO. Pero también podemos tener. Producto DAO. Importamos. Y también tenemos que inyectar. Con AutoWire. Ahora que tenemos. El producto DAO. En el Service. Vamos a agregar. El método. En la interfaz Service. En Cliente Service. Acá vamos a tener un método. Producto. Importamos producto. Y acá tenemos el método. Guardamos. Entonces ahora. Implementamos el método. Ya sea. Sobre la clase con el error. O también. Clic derecho. Source. Implementar método. Override. Implementar método. Y acá seleccionamos. El buscar por nombre. De la interfaz. Y acá lo tenemos. Punto. Buscar por nombre. Guardamos. Ya tenemos. La clase de servicio. Ahora vamos a implementar. El controlador. Entonces nos vamos. A factura controller. Primero. Vamos a tener. El mapping. Como siempre. Es un tipo. Get. Entonces en value. Le damos la URL. Sería. Cargar productos. Si revisamos. El javascript. En resource. Template. Factura. Js. Autocomplete. Acá tenemos. Cargar productos. Entonces justamente. Tiene que ser ese mismo. Mapping. Pero además. Va a tener. Un path variable. Que sería el texto. Acá le vamos a pasar el texto. El texto por el cual va a buscar. Entonces acá le ponemos. Term. De término. Entonces además. Va a generar. Una salida. Del tipo. Application. Json. Acá genera. Y produce. Una respuesta. Json. Luego tenemos el método. Va a retornar. Una lista de productos. Cargar productos. Y recibe. El path variable. Por lo tanto. Vamos a anotar. Compact. Del tipo de string. El término. El texto. Vamos a importar. El list. Producto. Y va a retornar. El listado de productos. A través del cliente service. Buscar por nombre. Le pasamos. El término. El texto. Y por último. El método. Acá vamos a anotar. Con response body. Entonces esta anotación. Lo que hace es suprimir. El cargar una vista. De timelift. Y en vez de eso. Va a tomar. El resultado. Lo que se está retornando. Convertido. A json. Y eso lo va a poblar. Lo va a registrar. Dentro del body. De la respuesta. Por lo tanto. Por eso es importante. El response body. Transforma la salida. En json. La guarda. Dentro. Del response. Dentro de la salida. En el body. Guardamos. Y ya tenemos implementado. El controlador. Y tenemos implementado. Las clases. Del modelo. Tanto el repository. Y agregamos también. El método. En la clase service. En cliente service. Entonces ahora vamos a ejecutar. Vamos a probar. La aplicación. Nos vamos a crear factura. Y acá podemos escribir. Por ejemplo. Mika. Y aparece. Sartiro. Mika. Accomoda. Cinco cajones. Panasonic. Panasonic. Pantalla. LCD. Sony. Aparece. Panasonic. Sony. Cámara. Y Sony Notebook. Toda la coincidencia con Sony. Si seleccionamos cámara. Automáticamente el valor. Queda en el campo. Buscar producto. Justamente lo que hicimos. En la clase anterior. Es pasar el valor. A este campo. A través del ID. Entonces el autocomplete. Está funcionando. Ahí con A. Muestra todos los productos. Y aquí. Ya tenemos funcionando el autocomplete. En nuestra aplicación. Bien. Veamos el código fuente. Acá abajo. Al final. Se está agregando el JavaScript. Si revisamos el fragmento. El fragment. Dentro de factura. Form. Se está agregando justamente acá abajo. Estamos insertando. O reemplazando. Esta etiqueta. Script. Por el fragment. Que tenemos. Autocomplete productos. Que le dimos el nombre. JavaScript. Este contenido. Se inserta. Debajo del formulario. Bien. Veamos la segunda forma. De implementar la consulta. En la clase repositorio. Nos vamos a la clase producto dado. Simplemente. Acá podríamos implementar un método. Bastante parecido. Y le pasamos el término. Entonces. ¿Qué significa esto? Buscar por nombre. Utilizando like. Ignore case. Es una consulta. Basada en el nombre del método. Automáticamente. Spring Data. Va a realizar la consulta. Simplemente. Por mantener. Un estándar. En el nombrado del método. Si vamos a la documentación. Acá tenemos. Query creation. A través de método. Entonces. Crear query. Desde nombre de método. Y acá tenemos varios ejemplos. Es parte del API. Repositorio. De Spring Data. Entonces acá tenemos. Fin by email address. And last name. Acá va a buscar por. Dirección de correo. Y también por apellido. Pasamos el email address. Pasamos el apellido. Automáticamente. Va a ser un where. Cuando el atributo. Del correo. Y el apellido. Sea igual a estos parámetros. Que estamos pasando. Y acá tenemos también. Por ejemplo. Para Distintic. Una consulta. Por el apellido. Ignorando mayúscula y minúscula. Y también tenemos. Por ejemplo. Más casos. Para Between. Menor que. Mayor que. Like. En fin. Hay que mantener. Simplemente. La convención. De nombre. Siempre. El find. Find by. Nombre. Del atributo. De la clase. Comenzando mayúscula. And. Or. Dependiendo si queremos implementar. El and o el or. El otro atributo. Y si queremos implementar. Operadores. Between. Menor que. Mayor que. Like. En fin. De esa forma podemos generar. Las consultas. Simplemente. Con el nombre método. Guardamos. Y vamos a cambiar. El nombre método. Nos vamos. A la clase service. Que es donde estamos usando. El método. De la clase. Producto dado. Y reemplazamos. Find by. Nombre. Like. Ignore case. Entonces. Buscar por nombre. Con el operador. Like. Ignorando. Si es mayúscula. O minúscula. Pero acá. Le tenemos que concatenar. Los porcentajes. Entonces acá. Agregamos. Los porcentajes. Más. Los porcentajes. Necesarios para el like. Y guardamos. Ahí estamos usando. Esta otra forma. Que a través. Del. Nombre. El método. Volvemos al ejemplo. Actualizamos. Vamos a crear. Una factura. Y probamos. Ahí está. Ahí está funcionando. Con la segunda alternativa. Con la segunda forma. Bien. Ahí tenemos implementado. Entonces. Nuestro autocomplete. Con la consulta. Ya tenemos. La estructura. Base. Completamente lista. Ahora. Simplemente. En la próxima clase. Tenemos que generar. Una tabla dinámica. Con GQuery. También. Para ir creando. Las líneas. De la factura. Quedamos hasta acá. Y cualquier duda que tengan. La revisamos. Hasta la próxima.